Y escuche lo que le digo, ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decían Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides, del amor de tus amores Nunca hay hasta a nadie, para que nunca te lo haga, búscate un amor sincero Acariga a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni letrera que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre En vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni letrera que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Y ahora que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Y ahora que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Y ahora que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Y ahora que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Y ahora que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Me gusta besarte sola y te tiras en muñecita Con esto es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y te tiras en muñecita Y te tiras en muñecita Tienes una carita de ángel, que está preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por esto es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y te tiras en muñecita Por esto es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta dejarte sola y te tiras en muñecita No y te beso en muñecita No hay Y a la luna vestido de fatalidad Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Que la paz es muy contenta Que la paz es muy contenta Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es igual a muestra, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chumbre que vas a participar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es igual a muestra, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es igual a muestra, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es igual a muestra, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es igual a muestra, con mucha felicidad. Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando 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 Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver A dudarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver A dudarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joven ¿Sabes? Todos esos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamor Cuando regresábamos a casa Lo recordé, lo añoraba Pero ahora, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver A dudarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver Tan bonita, guapa y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver A dudarte y saber que estás bien Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te he de olvidar Que sepa que todavía me acuerdo Que los ardientes vengan Que nos subimos a Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria No te voy a olvidar No te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Y todo mi cariño Y ven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que aquí ya no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida Y el dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos saltamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a otro lado sin jurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana recordaba tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Cuando me vaya para el valle Y se acordará de mí Y se acordará de mí Cuando me vaya para el valle Y se acordará de mí Y con la mente mi tinaja Por el agua que me vendí Y con la mente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me toco a llorar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me toco a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Tinajita linda Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me toco a llorar No tenía ni tinaquita, no sé cómo la ve Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Y me voy Y me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Y me voy Y me voy Y me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue Ya nunca odió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca odió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Y yo estoy como el agua del río Y al río de reivindicar Presiento que el amor mío Nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca odió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca odió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Si me voy Y me voy Y me voy Y me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Niño, tengo perdido a alguien, ¿cómo? Que aunque la sangre me pierde, yo soy el que nunca miente Yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado, quiero que me escuches Estoy acabado, y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel esvicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni de corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel esvicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo al abismado Y voy a dejarlas a todas gozando 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 Por favor, decídete, decídete, porque mañana me voy Decídete, decídete, a entregarme tu amor Decídete, decídete, porque mañana me voy Y si te decides, me das el beso más hermoso de tu vida Muy bien, ándale Ahora o nunca dime si me amas en verdad pretender Entregarme tu amor Que sea hora, porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera perderse, decídete, decídete Decídete, decídete, a entregarme tu amor Decídete, decídete, porque mañana me voy Decídete, decídete, a entregarme tu amor Decídete, decídete, porque mañana me voy Decídete Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No sé, ¿a quién le preguntaré? Será una rubia, una peli frota ¿Cómo será? No sé, se da chaparra, se da erandota ¿Cómo será? No sé, será bonita, se da bellota ¿Cómo será? No sé, se da flaquita, se da gozota ¿Cómo será? No sé, ¿cómo será? No sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Música Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré, ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré Se da una rubia, una peli roca, ¿Cómo será? No lo sé, se da chaparra, se da herandota ¿Cómo será? No lo sé, se da bonita, se da bellota, ¿Cómo será? No lo sé, se da plaquita, se da gordota ¿Cómo será? No lo sé, ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Música A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca se podré olvidar Si nací sobre tu suelo, nunca se podré olvidar Si me crié sobre tu playa, nunca se podré olvidar Mi matamoros querido, nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma, 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 nunca se podré olvidar Gracias por ver el video. 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 Gracias.